El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se firmará un acuerdo con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en Nuevo León, para que estudiantes con talento y de bajos recursos cursen estudios en la institución. Al acudir a la inauguración del Congreso Internacional de Innovación Educativa, el presidente dio a conocer el acuerdo y aseguró que en su gobierno se busca garantizar las posibilidades y emparejar el piso para los estudiantes. Vamos a suscribir un acuerdo, un convenio, para trabajar de manera conjunta. Antes de concluir, les digo que le estamos nosotros dando toda la atención que merece la educación. Les comento... Les comento que se están otorgando 11 millones de becas. Para decirlo de otra manera, 11 millones de estudiantes en México tienen una beca. parte del acuerdo que queremos suscribir con el TEC de Monterrey es que aportemos nosotros una parte de recursos y que el TEC aporte otra. En su intervención, López Obrador expuso cinco ejes de su gobierno, los cuales afirmó son los rectores, combate a la corrupción, equilibrio entre el Estado y el mercado, impulsó al crecimiento pero con bienestar, atención preferente a los grupos más pobres y el fortalecimiento de valores. Al finalizar el evento, el titular del Ejecutivo Federal fue despedido calurosamente por los asistentes al evento.